¡Suscríbete! Hay quien tira para abajo y yo me trato de zapar Y aquí grites de los ojos a alguien que no va a gustar ¡Lo sabes! ¡Vamos a invitar! ¡Vamos! ¡Cero bella! ¡Ay, cuando viene un mar! ¡Tira! ¡Tira! Si no ves la salida, no importa mi amor No importa vos, tira ¡Tira! Tira para arriba, tira Si no ves la salida, no importa mi amor No importa vos, tira Ya no podrás quejarte si no encuentras Lo que tanto buscabas en tu corazón Y sin agarrar los dedos con una vuelva a pesar No estoy seguro que tus hijos romperán los vidrios de la casa ¡Rosa! La belleza de mis piernas Y sin agarrar los dedos con una vuelva a pesar ¡Venga! 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 ¡Venga!